El 19 de abril del año 2003, tuve la oportunidad de visitar la estación de Rufino, en el sur de la provincia de Santa Fe. Se trata de un interesante nudo ferroviario que en ese momento estaba concesionado a ALL, América Latina Logística. Y el objetivo era poder ver el material que tenía esta concesionaria en dicha estación. Afortunadamente allí se encontraban cuatro locomotoras del tipo Montreal Locomotive Works RSD35, las cuales lucían una variedad de esquemas de colores. Las unidades en cuestión eran las 6465, que era la única pintada en el esquema de ALL en amarillo-negro con las grandes letras blancas, mientras que las 6461 y 6478 ostentaban aún el esquema de BAP en amarillo y gris, que fue la primera concesionaria de la red del ferrocarril San Martín. Finalmente estaba la 6449, luciendo aún los viejos colores de ferrocarriles argentinos, en rojo, amarillo y bordó, este último ya prácticamente en color marrón, con la pintura bastante desgastada, pero luciendo en sus laterales los emblemas de BAP. Todas estas unidades estaban detenidas junto al edificio principal de la estación, donde funcionaban las oficinas de la empresa ALL. El edificio es de importantes dimensiones y está constituido por una única planta de sección rectangular. Del lado del andén hay una marquesina bastante larga que abarca todo lo largo de la construcción, y frente a la misma hay un andén tipo isla para el sobrepaso de trenes. Además de estas cuatro RCD35, había otros materiales de interés para fotografiar. Por caso estaba la grúa Tacraf número 009, que fue construida en la antigua Alemania Oriental en la década del 80 y adquirida por ferrocarriles argentinos. Se trata del material más moderno en lo que a trenes de auxilio se refiere, y equiparon principalmente a los trenes de auxilio de los principales centros de los ferrocarriles de trocha ancha y media. Por otro lado también estaba la grúa Vapor número 49, con su correspondiente vagón de apoyo portapluma, y además había un extraño vagón tanque del tren de auxilio de avanzada. Otro vehículo extraño era el vagón 942.300, un vagón de tres ejes que desconozco cuál era su cometido, con una forma muy particular como pueden ver en las imágenes. En un andén subsidiario en el lateral de la estación, ALL había montado una estación de abastecimiento para proveer de combustible a las locomotoras. Para ello había estacionado tres vagones cisterna de color amarillo, y a su vez había atendido un sistema de cañerías y bombeo. Desafortunadamente, mientras estuve de visita en el lugar, no hubo ningún tipo de movimiento de trenes. Como monumento frente a la estación, se ubicaba la locomotora Vapor 2701, una de las conocidas como Catangas, porque eran locomotoras dedicadas al servicio de maniobras, y es una unidad del tipo 060 Saddle Tank, es decir, una locomotora de únicamente tres ejes acoplados, sin ejes auxiliares en los extremos, y con el tanque de agua montado sobre la caldera a modo de silla de montar. Esta pequeña locomotora de vapor se ubica sobre un pedestal del lado exterior de la estación. En ambos extremos del cuadro de la estación había sendas cabinas de señales ya desafectadas del servicio, la del lado oeste de dimensiones muy importantes, mientras que la del lado este era una cabina de tamaño normal. Como se ha mencionado, si bien no había movimiento, en la playa de maniobra se acumulaba una importante cantidad de vagones de carga. Espero que les haya gustado este video, muchas gracias por la atención prestada, y en cualquier momento nos volvemos a reencontrar.